Cerro Bordo, Jalisco, estamos un poquito lejos, pero pues no importa, ¿verdad? Pues nosotros estamos muy contentos de estar aquí, cantarle a nuestra virgencita y pues nos pueden contratar acá arriba, pueden pasar por una tarjetita que tiene nuestro número. ¿Ustedes dicen que participaron en qué? En el programa de La Voz Kids. ¿Cuándo fue eso? Se terminó el domingo pasado. Un aplauso aquí a nuestro programa. Pues perdón por lo que voy a decir, pero qué bueno que no ganaron, ¿eh? Sí, si no nos las habíamos visto aquí cantando en la virgen. Sí, ahorita ya no vieron allá, sabe dónde, en Hollywood, en Hollywood, sabe dónde, ¿verdad? Entonces, bueno, felicidades, gracias, qué bueno que están aquí con nosotros y creo que van a cantar también en la noche o mañana, no sé, ahí en alguna misa. Bueno, ahorita nos vamos a poner de acuerdo, pues, ¿eh? Bueno, pues fuerte el aplauso aquí para las pequeñas y grandes artistas. Gracias, ¿verdad? Felicidades. Y, ¿tiene más hijos? ¿Cuántos son? ¿Es este niño también? ¿Y está listo para el año que entra o cuándo lo hablamos? Sí, bueno, que no se bunda, no es buen labrador, ¿verdad? No, muy bien, pues felicidades, ¿eh? Dios los bendiga y que conserven esa voz. Y luego también, conserven su fe y su amor a la Santísima Virgen María. Aunque luego ya anden allá en otro cielo, es el mismo cielo que nos cubre a todos, ¿verdad? El amor y la devoción a la Virgen María. Felicidades, chicas, ¿eh? Y felicidades a la familia. Bueno, muchas gracias, pues, por habernos acompañado en esta Eucaristía. Bueno, pues, así le damos gracias a Dios nuestro Señor por este año que estamos terminando. Hoy, en la noche, a las nueve de la noche, estará expuesto el Santísimo Sacramento, ahí en el templo parroquial, de nueve a once de la noche, por fin. Pues, quieren volver al templo y darle gracias a Dios y a la Santísima Virgen María por el año que estamos terminando. Y poner en las manos de Dios el nuevo año 2020, ¿verdad? Y luego, a las once de la noche, vamos a tener la misa que, pues, antes se le llamaba misa de gallo, ¿verdad? Yo creo que porque nomás los gallos iban a misa esas horas, ¿verdad? Bueno, yo creo que es por eso. Pero bueno, a las once de la noche tenemos misa. Y luego, terminada la misa, pues, las mañanitas al Señor de Jalpa. No se les olvide que, en comunión con toda la iglesia, mañana, día primero del año, celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios. Esa es la fiesta que se celebra en toda la iglesia universal. Y aquí, nosotros, como parroquianos, pues, celebramos al Señor de Jalpa, ¿verdad? Titulado.